¡Suscríbete! Bueno, pues los afronta con la misma tranquilidad y con las mismas ganas de trabajar que estos meses anteriores. Creo que todavía queda legislatura, quedan nueve meses prácticamente. Y bueno, pues a seguir fiscalizando, intentando hacer esa oposición constructiva y bueno, intentar trabajar por los ilicitanos. Y sí es verdad que con el foco puesto de cara a las elecciones de mayo, pero no perdiendo el rumbo tampoco, porque hay muchas cosas que hacer de aquí entonces. ¿Cuáles son las prioridades que se marca Ciudadanos en esta recta final? Teniendo en cuenta el contexto de inflación que estamos viviendo, el incremento de los precios, yo creo que está en la agenda de todos los partidos políticos en estos momentos. Bueno, la agenda de todos los partidos, yo me imagino que está el intentar facilitar un poco el día a día de los ilicitanos en estos momentos. Nosotros al nivel que nos corresponde, que es al nivel del municipio, pues intentar llegar a acuerdos con el equipo de gobierno de cara a los próximos presupuestos y a las ordenanzas fiscales que se van a traer al pleno del mes de septiembre. Bueno, pues intentar negociar una bajada de impuestos en la medida de lo posible. Y dado que las cuentas del ayuntamiento están bastante saneadas, pues intentar negociar entre todos esa bajada de impuestos que creemos que en estos momentos es lo que más necesitan los ilicitanos. Tanto bajada de impuestos como ayudas en muchos aspectos que se irán viendo a lo largo de los meses. ¿Van a hacer esa propuesta oficialmente al gobierno municipal? ¿Va a ser la condición para que Ciudadanos pueda apoyar esos presupuestos? Bueno, cuando nos trasladen las líneas básicas de los presupuestos, porque el alcalde ha hecho un anuncio diciendo que va a haber una bajada de impuestos. No ha acabado de especificar, sí que es verdad que ha especificado que el IBI se va a bajar en función de una serie de circunstancias, el IBI también, y el resto de impuestos y tasas municipales prácticamente no se ha dicho nada. Una vez que veamos la propuesta que se hace desde el equipo de gobierno, se valorará y se trasladará a la que consideremos que sea más ajustada. Como hemos venido haciendo estos años anteriores, estos años anteriores hemos ido haciendo propuestas de bajada de impuestos o de contención, para evitar que ahora mismo, dada la crisis de la que venimos y en la que nos estamos metiendo ahora, por las circunstancias que nos han sobrevenido, pues le podamos hacer frente de la mejor manera posible. Presentaron unas alegaciones en el último presupuesto que luego se tuvieron en cuenta con el remanente. No sé si las negociaciones se van a poder hacer en este caso previo a la confección de esos presupuestos para que no ocurra lo que ocurrió en la vez anterior en el que se tuvieron que meter a través de un remanente. Se tuvo que hacer ahí una estrategia un poco extraña. Bueno, lo que ocurrió en el presupuesto anterior fue que en un principio sí que hubo una reunión, un intento de acercamiento y de negociación de los presupuestos. Desde Ciudadanos se presentaron una serie de propuestas, se valoraron, pero luego no hubo un acuerdo en concreto. Llegó el Pleno de Presupuestos, se nos anunció que se iban a incluir esas propuestas que se hacían en ese presupuesto, pero que no se iban a hacer como lo solicitábamos nosotros. Entonces, desde Ciudadanos se indicó al equipo de gobierno que yo no podía votar a favor de ese presupuesto, pese a que me decían que en el remanente se iban a meter esas propuestas como modificaciones presupuestarias, puesto que lo que se hacían eran unas propuestas en firme y que tenían la misma validez en el momento en que se hicieron que con posterioridad. Yo creo que fue un juego al que nos quiso llevar el equipo de gobierno y que en ese momento no salió. El Partido Popular ha dicho que en estos ocho meses de legislatura se van a abrir más al diálogo, que tienden la mano al equipo de gobierno para llegar a algunos acuerdos desde Ciudadanos. ¿Cómo quieren que sea la relación con el equipo de gobierno? Bueno, cada grupo político, cada partido trabaja, yo creo que de una manera, y hace su trabajo. Y su día a día lo llevamos desde una manera totalmente distinta, desde Ciudadanos. Sí que es cierto que el tono que hemos llevado durante la legislatura, que he llevado durante toda la legislatura, es totalmente distinto al de otros grupos políticos. Yo me centro en mi forma de trabajar. Yo creo que, y lo he dicho además en muchas ocasiones, que el tono bronco que se ha utilizado en muchos plenos y en muchas intervenciones no procede. Y no procede porque al final el ciudadano cuando te ve por la calle, pues lo que te dice es que está harto de esas discusiones, que te dicen que aquí no estamos en el Congreso de los Diputados para pelearnos simplemente porque tú eres de un partido y yo soy de otro. En la política municipal lo que tiene es la cercanía, la cercanía y la necesidad de llegar a acuerdos por el bien de tu pueblo, de tu municipio. Ahí yo creo que sí que es verdad que tanto Partido Socialista como Partido Popular han estado muy equivocados. El tono ha sido muy bronco durante toda la legislatura. Yo veo bien que quieran tender la mano. Yo desde el principio creo que he hecho intervenciones y proposiciones muy en el sentido de no discutir, de decir las cosas como son, sin miramientos, pero sin faltar al respeto a nadie porque al final la educación, el respeto, la cordialidad, es lo que la gente quiere. La gente quiere que nos pongamos de acuerdo. Una de las cuestiones que más ha criticado y ha denunciado en esta legislatura es la política de movilidad que está llevando a cabo el equipo de gobierno a través de comunicados, a través de las redes sociales propias y del partido. Ha criticado la gestión que está haciendo la concejala de movilidad Esther Díez respecto a este asunto. Decía el portavoz del Partido Popular que en el caso de que ellos gobiernes desmantelarían algunos de los carriles bici que se han puesto en marcha. ¿Cuál sería el objetivo de Ciudadanos en el caso de que pudiesen llegar a gestionar este asunto? Bueno, en el caso de que se pueda llegar a gestionar este asunto, del mismo modo que se ha dicho por otros grupos, hay muchos carriles bici que creo que se han hecho sin pensar ni en la seguridad ni en el bienestar de los ilicitanos. Este verano, deprisa y corriendo, parece que sea, que por ejemplo el carril bici de la avenida de Alicante, Mariano Solerolmos, etcétera, se han hecho, desde mi punto de vista, con muchas deficiencias y con la duda bastante razonable de si son perjudiciales o no para los propios ciclistas, porque recordemos que están rodeados por bordillos. Lo que se pretende con un carril bici y lo que se pretende de cara a los ciclistas es darles estabilidad y con esos carriles por el centro de la carretera, con un bordillo en un lado y en el otro, yo creo que la estabilidad se pierde bastante. A la hora de producirse una emergencia, si se produce en medio de la carretera, por ejemplo, un atasco, una avería de un vehículo, los demás vehículos se atascan y no pueden pasar. Una ambulancia, si hay tráfico, no puede despejarse la vía. Entonces, yo creo que son circunstancias y condiciones que no se han valorado a la hora de hacer esos carriles bici. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y ya la vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, como has dicho, es el tema de que ese plan de movilidad no está aprobado, o sea, no ha pasado definitivamente por el pleno y se ha votado todavía. Está pendiente de votar y, sin embargo, prácticamente se ha desarrollado por completo. Y luego, cuando vas por la calle y ves a la gente, lo que te dicen es que lo que se está haciendo es una aberración. Hay muchos carriles que sí que eran necesarios y es verdad que los ciclistas necesitaban unas vías y desde Ciudadanos creo que nunca hemos estado en contra de los carriles bici, sin embargo, la forma de hacerlos. Y, bueno, el modelo que se ha utilizado quizás, desde mi punto de vista, no es el más adecuado. Tenemos el tema del plan de emergencias. No se han adaptado los planes de emergencias existentes a lo que se ha hecho ahora. Hay un plan de emergencias de hace unos años que no está para nada adaptado a esta nueva situación. Si hay una emergencia en el centro de la ciudad, las únicas vías de salida hacia los hospitales o hacia los centros de salud van a estar totalmente colapsadas por esos carriles bici porque tenemos un único carril de circulación, no hay espacio para que los vehículos se aparten. Entonces, yo creo que eso no se ha estudiado. Que el técnico que lo ha realizado lo ha hecho pensando, no sé, en la proyección política que tenía ese carril bici a la necesidad real que tienen los ilicitanos. Entiendo que es uno de los temas sobre los que Ciudadanos va a estar pendiente en estos ocho meses de legislatura. ¿A qué más le va a prestar atención Ciudadanos en esta recta final? Bueno, aunque muchas veces se utilice como chascarrillo el tema de las pedanías, sí que es cierto que desde las pedanías se nos trasladan una serie de eficiencias que son bastante importantes y que el equipo de gobierno anunció que se iban a solventar y hasta la fecha, a falta de ocho o nueve meses para las próximas elecciones, vemos que no se ha hecho nada. Una de las principales necesidades que tenían las pedanías era el transporte, precisamente continuamos con la movilidad y ese contrato estaba estancado cuando se inició la legislatura y sigue en la misma situación que estaba. Sí que es verdad que se presta el servicio de taxi, pero no soluciona los problemas porque hay falta de horarios, las condiciones de los autobuses son pésimas, son autobuses contaminantes, antiguos, incómodos, etc. Hace falta de horario, hace falta de conexión entre las distintas pedanías y el núcleo urbano, la conexión con el aeropuerto también tiene muchísimas deficiencias que además lo denunciaba hace unos días. Es decir, el gobierno del Partido Socialista lo que hace es gobernar a base de titulares y de lo que le gustaría a la gente oír, pero luego no hacen nada. Ellos anuncian que han hecho muchas cosas, pero en realidad que vayan y lo preguntan a los vecinos del Alteto, de la Marina o de Santa Ana. Dentro de lo que es la política, ¿cuál es la situación que tiene ahora mismo Eva Crisol en este proceso que se está abriendo? Ayer conocíamos que el candidato del Partido Socialista va a ser Carlos González, se proclamará el próximo jueves y no hay ningún militante que abra ese proceso de primarias, pero ¿cuál es la posición que tiene ahora mismo Eva Crisol dentro de Ciudadanos en este proceso que empieza? Bueno, yo ahora mismo en Ciudadanos estoy como portavoz del grupo municipal, soy miembro de la ejecutiva municipal y estoy en la Secretaría de Acción Institucional de la comarca. La situación que tengo, bueno, seguiré siendo portavoz del partido hasta mayo y en función de lo que resulte de ese proceso de refundación del partido y de lo que se decida a la hora de presentar candidaturas, pues estaré ahí, si el partido considera y si a mí me interesa también, por supuesto, y los solicitanos, los afiliados quieren que continúe, pues se valorará si se continúa o no con ese proyecto. Yo de todos modos pienso que el proyecto de Ciudadanos, el proyecto de Centro, es un proyecto muy necesario y sobre todo cuando el bipartidismo ha sido tan patente en la historia de España. Un partido de Centro es necesario puesto que, bueno, pues da mucha estabilidad. Quizás no hemos sabido aprovechar esa situación ni vender el producto, como se suele decir, no hemos sabido trasladar a los ilicitanos o a todos los españoles, porque hemos visto los fracasos que hemos tenido en las últimas convocatorias electorales, no hemos sabido trasladar a lo mejor cuál es el proyecto de partido. Y a lo mejor ha sido el fallo que se ha tenido. Ahora lo que se pretende y lo que queremos muchos afiliados es que se valore lo que ha pasado, que se haga un estudio profundo y que se haga una reflexión profunda en la que los dirigentes del partido, la directiva nacional, valore lo que ha hecho mal, asuman los que tengan que asumir responsabilidades y se tomen decisiones. Se tomen decisiones que quizás, según la directiva, van a ser en enero, febrero, en noviembre, diciembre o enero, yo creo que ahí llegan tarde. Si queremos concurrir a unas elecciones en mayo, tanto autonómicas como municipales, hay que valorar que estamos a poquitos meses y es verdad que ese proceso de darle la vuelta a la tortilla porque quieren darle la vuelta al partido, al ideario, a la estructura, a los estatutos, etc., pues quizás viene un poco tarde. El descalabro ya vino hace tiempo, entonces deberíamos de estar trabajando en ello desde hace mucho tiempo. ¿Cree que en este contexto de polarización el centro tiene espacio? Yo creo que el centro tiene espacio y lo estamos viendo en Europa. En Europa, en la mayoría de los países, el centro tiene su espacio. Lo que pasa es que, como he dicho antes, quizás no hemos sabido trasladar a la ciudadanía cuál es el objetivo y cuál es el objeto del pensamiento liberal o del lugar en el que se encuentra el partido, porque es verdad que mucha gente que nos ha votado luego ha dicho que para qué nos va a volver a votar si al final piensan que es un voto tirado a la basura. Yo creo que no es así. Si nos votas, si votas a un partido de centro, en este caso si votabas a Ciudadanos, dabas la oportunidad, ya fuera con un concejal, con dos o con cuatro, de poder intentar cambiar las cosas, porque yo creo que al final en el hecho estoy yo sola y hago aportaciones, facilito que se tomen muchas decisiones y que muchas decisiones sigan adelante y intento poner límites cuando considero que las cosas no se hacen bien y ahí está la función. Yo creo que hay partidos que no están destinados solo a gobernar y el fin del partido no es gobernar, es propiciar la gobernabilidad y en donde estamos gobernando lo hemos conseguido, en muchas comunidades, en muchos municipios, en diputaciones también y bueno, quizás lo que he dicho antes, no hemos sabido trasladar a la ciudadanía cuál era la función o se han tomado decisiones, que además es cierto, se han tomado decisiones que han sido erróneas en determinados momentos que no se deberían de haber tomado o se deberían de haber reflexionado de otra manera. Eva Crisola, estaremos pendientes a este proceso que se abre a partir de ahora, le agradecemos que hayas estado esta noche aquí en el Chaoticias. Muchas gracias a ti. ¡Gracias!